Hola, bienvenidos de vuelta a mi canal. Yo soy Oz el Comiqueo. Esta semana les traigo 5 recomendaciones más de cómics que no se pueden perder. Esta es la segunda parte del video de la semana anterior. Pero antes de continuar, quiero darle las gracias por sus likes, sus comentarios, sus compartidos y sus suscripciones. Cada like me ayuda muchísimo a que mi contenido se vea cada vez más. Recuerden que también pueden seguirme en otras redes sociales como TikTok, Instagram y Twitter. Aquí les dejo cómo encontrarme. Ahora vamos directamente con el video. Número 1. Day Tripper. Day Tripper es una maxiserie creada e ilustrada por los gemelos brasileños Fabio Moon y Gabriel Ba. Consta de 10 números publicados entre febrero y noviembre de 2010 bajo el sello Vértigo de DC Comics. Day Tripper nos cuenta la historia de Brás de Oliva Domingos, un escritor brasileño que redacta obituarios para un periódico local. A su vez, Brás es el hijo de un famoso escritor internacional de nombre Venedito de Oliva Domingos. Cada capítulo nos muestra las diferentes muertes de Brás, momentos en su vida que lo definieron de una forma u otra y en las que la muerte estuvo muy cercana a él. La historia no está contada de forma cronológica, por lo que salta en el pasado, el presente y el futuro contándonos lo que fue la vida de Brás a través de sus recuerdos más importantes. Esto convierte a Day Tripper en la historia de una persona que no sabe cuándo empezó a vivir o cuándo empezó a morir su vida. Una persona que no sabe si estar feliz por el éxito de su padre o está resentido por la enorme sombra que esta proyecta sobre su vida. Alguien que no sabe si enfocarse en los problemas que tiene su familia entera o en los que tiene él mismo. En cada capítulo, Brás evalúa su vida a través de la perspectiva que le da la edad y escribe una esquela con humor negro para cada una de sus muertes. Esto convierte a Day Tripper en una excelente forma de empezar a leer novelas gráficas. 2. Fables Fables es un cómic creado y escrito por Bill Willingham e ilustrado en su mayoría por Mark Buckingham. Este último participó en 110 de los 150 números existentes. La serie sigue las vidas de diferentes personajes de cuentos de hadas que viven en una comunidad clandestina en la ciudad de Nueva York desde hace varios siglos. A este lugar se le conoce como Fable Town. Las fábulas se vieron en la necesidad de huir de sus tierras y de sus reinos cuando fueron conquistadas por un enemigo misterioso conocido como el adversario. Por esta razón, las fábulas tienen que sobrevivir en las sociedades humanas consiguiendo trabajos normales y conviviendo con las personas mundanas. Estos personajes pondrán mucho empeño y harán lo que sea por mantener ocultas sus identidades inmortales. Esta serie coloca a los personajes de cuentos de hadas en situaciones muy interesantes. Por ejemplo, Blancanieves se convierte en la administradora del lugar, mientras el gran lobo feroz se convierte en el detective y policía que impondrá el orden entre las fábulas. También nos plantea otras situaciones interesantes, como lo que sucedería si el príncipe encantador fuera el mismo de Blancanieves la Bella Durmiente y Cenicienta, o qué sucedería con el hechizo de la bestia si el amor de Bella disminuyera con el tiempo. Esta historia explora la lucha de los inmigrantes por adaptarse a una nueva sociedad, sobre todo cuando mantienen la esperanza de regresar a sus hogares que han sido destruidos por la guerra, sobre todo en grupos que se vieron obligados a sobrevivir al aliarse con antiguos enemigos. Esta obra ha sido ampliamente reconocida y premiada por su excelente trama, sus diálogos y sus personajes. Sin embargo, también está envuelta en la controversia debido a las posturas políticas de Bill Willingham, debido a que este autor se considera rabiosamente pro-israel, lo que se llega a ver en algunas de sus páginas. Sin embargo, pese a la controversia y debido al éxito de ventas y crítica, se planea que esta obra regrese en 2022 con el número 151. Número 3. Superman Secret Identity. Superman Identidad Secreta es una miniserie de cuatro números escrita por Kurt Busiek e ilustrada por Stuart Ymonen. Fue publicada por DC Comics entre enero y abril de 2004. Identidad Secreta narra la historia de Clark Kent, una persona normal en un mundo en el que los superhéroes solo existen en las historietas. Por esa razón, este Clark Kent ha sufrido bullying toda su vida, por compartir nombre con el superhéroe más famoso de la historia, además de también dedicarse al periodismo. Un día, este Clark Kent descubre que sí tiene superpoderes como el Superman de los cómics y decide iniciar su vida superheróica, tratando de ocultar su identidad verdadera, como lo haría el personaje de ficción. Esta historia explora lo que sucedería en una persona normal al descubrir que sí tiene poderes. En específico, el de una persona normal que tuvo la oportunidad de recibir una influencia positiva de un personaje de ficción. De esta forma, el Superman ficticio inspira al Superman real a usar sus poderes para el bien y en beneficio de la humanidad. Se trata de una historia emotiva y una de las mejores novelas gráficas escritas sobre el personaje y su impacto sobre la vida de las personas. Número 4. Saga. Esta es una serie escrita por Brian Bauhan e ilustrada por Fiona Taples. Es una mezcla de Space Opera y Fantasía que cuenta con 54 números. Ha sido publicada desde marzo de 2012 hasta julio de 2018 y se encuentra en pausa desde entonces, aunque se supone que regresará en enero de 2022 con el número 55. El cómic nos cuenta la historia de Alana y Marco, una pareja en la que cada uno pertenece a diferentes facciones de dos razas que han estado en guerra desde hace muchos siglos. Esta pareja huye de las autoridades, de la realeza y de los cazarrecompensas de ambos lados, esto por engendrar a su hija Hazel. Hazel es la prueba viviente de que ambas razas pueden coexistir y amarse. Marco es un guerrero que puede utilizar la magia pero que se ha vuelto pacifista. Por otro lado, Alana es una guerrera de la coalición de Landfall que solía ser la carcelera de Marco hasta que se enamoraron. Y aunque en su mayoría ambos son los protagonistas, la historia está contada desde la perspectiva de Hazel. Esta pequeña, por supuesto, muestra las características físicas de ambos de sus padres, los cuernos de carnero de su padre y las alas de su madre. Además de los personajes, las tramas y el setting, la serie es aclamada por otras razones, sobre todo por la manera en que aborda temas como la sexualidad, la identidad sexual, el aborto, las relaciones y la guerra en general. Es una obra muy bien escrita, con excelente arte y que nos presenta historias, mundos y personajes de todos los tamaños y colores. Es una excelente obra, sobre todo si no te interesan tanto los superhéroes pero si te interesan los cómics y las temáticas más serias. Número 5. El Eternauta. El Eternauta es una obra de ciencia ficción argentina. Fue escrita por Héctor Germán Osterheld y dibujada por Francisco Solano. Se a razón de tres páginas por semana. La trama gira alrededor de Juan Salvo y sus amigos y familia, quienes quedan atrapados en casa luego de que iniciara una invasión alienígena a la Tierra en la década de 1950. La invasión empieza con una tormenta de nieve tóxica que mata a la mayoría de la población de Buenos Aires. Los personajes intentarán sobrevivir a las diferentes oleadas y ataques que tienen preparados los alienígenas para ellos. Esto mientras tratan de desplazarse a zonas menos habitadas, donde tratarán de ponerse en contacto con los Estados Unidos. Esto debido a que piensan que es un país que tiene mayor oportunidad de organizar una resistencia debido a su mayor tecnología y fuerza militar, especialmente con la información que ellos reunieron a lo largo de su viaje. La obra entera de Osterheld, incluido el Eternauta, es una crítica al imperialismo, al colonialismo y al capitalismo. Además, el autor odiaba las historias de los héroes solitarios, por lo que el Eternauta hace clara su creencia de que solo la lucha colectiva tiene sentido. Es por esta razón que en esta obra es tan importante el protagonista como sus amigos y su familia. Tanto el Eternauta como Osterheld son íconos culturales en Argentina y no solo por su influencia en la ciencia ficción, también por la crítica que desde su obra realizaba al gobierno, especialmente a la dictadura argentina. Razón por la que se vio obligado a terminar el guión del Eternauta 2 mientras se escondía de las autoridades. De hecho, Osterheld fue desaparecido por la dictadura en 1978. Este mismo destino lo sufrieron sus cuatro hijas y tres de sus esposos. Por esta y las otras razones, es que el Eternauta es una de las obras de ciencia ficción y de los cómics más importantes de América Latina. Así que si tienes la oportunidad de leer esta increíble obra, no la desaproveches. Este es mi segundo video con la selección de cómics que nunca voy a dejar de recomendar. Si te gustaron estas obras, ya las leíste o te gustaría recomendar alguna otra, puedes hacerlo en la caja de comentarios. Si te gusta mi contenido, no olvides dejarme tu like, tu comentario y tu suscripción. Tampoco olvides recomendarme con todos tus amigos. Yo soy Oz el Comiquero, nos vemos en la tercera parte de las recomendaciones.